Van entregados casi el 99% de los apoyos adaptificados por las inundaciones en San Juan del Río y Tequisquiapan por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Agustín Dorantes Lambarri, titular de la dependencia, señaló que suman casi 20 millones de pesos tan solo en San Juan del Río, los otorgados para los apoyos por las contingencias. El resto se distribuyen entre Tequisquiapan, Querétaro y algunos municipios de la sierra que sufrieron daños aislados como Jalpan y Pinal. Manifestó que en recientes días alrededor de 50 personas se acercaron a la dependencia estatal a solicitar este apoyo, mismas que no estaban en los censos, pero se les otorgará el apoyo correspondiente y son con los que se concluirán las entregas. Estamos hablando que el techo presupuestal son 40 millones de pesos para apoyo a viviendas, esto se tendría que sumar el apoyo que dio Cedesu a los negocios, que es una bolsa distinta, más las inversiones que hizo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la Comisión Estatal de Infraestructura, para bajar los riesgos de probables inundaciones en esta época de lluvias. La atención de estos apoyos irá para poco más de 2.500 viviendas entre todos los municipios. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.